INDEPENDENCIA DULI CELEBRO LA INDEPENDENCIA WO CHINGZU DULI LA REVOLUCIÓN GÖMING ESTUDIO LA REVOLUCIÓN WO YANJOU GÖMING LA RESISTENCIA FANCHAN HONRO LA RESISTENCIA LA CONQUISTA CRITICO LA CONQUISTA WOKI TING ZHUNG FU WOKI TING ZHUNG FU EXPLORACIÓN CANTAN APOYO LA EXPLORACIÓN WA ZHICHE TANSUO WOKI TNew FASHIONín CELEBRO AL DESCUBRIDOR El explorador Admiro al explorador Arqueología 考古学 Estudio Arqueología 我是学考古学的 El Fósil 化石 Descubrí el Fósil 我發現了化石 El descubrimiento 发现 Agradezco el descubrimiento 我很欣赏这个发现 我很欣赏 El artefacto 神器 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 Les presento el artefacto 我展示这件神器 我展示这件 la civilización 文明 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 Estudio la civilización 我研究文明 我研究文明 文明 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 Protejo el patrimonio. Lo保護遺産. El monumento. Ginién be. Ginién be. Admiro el monumento. Lo han xin shang zhe zho ginién be. La reliquia. Y wu. Y wu. Descubro la reliquia. Wo fà sien la yi ji. Wo fà sien la yi ji. El museo. Po wu guan. Po wu guan. Visito el museo. Wo zan guan bo wu guan. Wo zan guan bo wu guan. El arquitecto. Cien zhuzhi. Cien zhu shi. Admiro al arquitecto. Wo han peifu cien zhu shi. Wo han peifu cien zhu shi. El rai. 国王 Celebro al rey 我慶祝国王 我慶祝国王 皇后 皇后 Celebro a la reina 我慶祝女王 我慶祝女王 皇帝 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 celebro al emperador 我慶祝皇帝 我慶祝皇帝 皇后 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 celebro a la emperatriz 我慶祝皇后慶祝 我慶祝皇后慶祝 皇后 君主 皇后 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 祝祝皇后 gement ¡Suscríbete al canal!